Hola, ¿qué tal? Será noticia este jueves, el 8 de septiembre del 2011. Destaca en Europa el anuncio del Banco Central Europeo y también el anuncio del Banco Central de Inglaterra sobre las tasas básicas de interés en aquella región. Aquí en Estados Unidos, una serie de datos a ser indigeridos por los inversores. Se divulga la balanza comercial del país, también los pedidos iniciales de seguro de desempleo de la semana pasada. Este último dato es publicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. También van a ser publicados los números referentes a los inventarios del petróleo estadounidense. Destaca también un discurso de Ben Bernanke, la disponibilidad de crédito al consumidor estadounidense y por fin con mucha ansiedad el discurso de Barack Obama sobre la situación de los empleos en Estados Unidos. Se espera que el presidente del país anuncie un gran programa de 300 mil millones de dólares para estimular la creación de empleos en el país.